Bienvenidos a una emisión más de Cruce de Palabras. Hoy, en esta conversación con Mariela Castro, fuera de nuestros estudios en la Ciudad de México, pero en el mismo Distrito Federal, porque ella forma parte de la delegación cubana que asiste a la Conferencia Regional de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas. Ustedes saben, Mariela es una personalidad mundialmente reconocida, por su lucha a favor de los derechos de la diversidad sexual, dirige en su país el Centro Nacional de Educación Sexual y además de eso es diputada a la Asamblea Nacional en Cuba. Mariela, muchas gracias por estar hoy aquí en este Cruce de Palabras. Gracias a usted por invitarme. Déjame comenzarme por el principio, por lo que está candente en el debate internacional, diría yo. Un escritor cubano, Leonardo Padura, escribió una novela, Máscaras, donde narra la historia de la persecución en contra de los homosexuales en Cuba en el marco de la Revolución. Después se han venido diciendo muchas cosas sobre lo sucedido en la isla. Se habla de que es un país machista-leninista, queriendo hacer burla. Sin embargo, al mismo tiempo, tú estás dirigiendo a una institución del Estado que defiende la diversidad sexual. ¿Qué sucedió realmente en ese pasado cubano y qué está sucediendo ahora? ¿Por qué estás tú comprometida con esta causa? Yo sé, son muchas preguntas al mismo tiempo. A ver, voy a aprovechar la ocasión para esclarecer un término que se utiliza mucho, eso de machismo-leninismo, porque realmente es un disparate, porque primero eso que hablamos de machismo no tiene nada que ver con lo que incluso esa tendencia de pensamiento de un pensador ruso del tiempo de Lenin con quien incluso tuvieron controversias, que era mach. Entonces, un poco como que se mezclan las cosas y no dan lo que tiene que dar. Hasta Lenin escribió un libro, materialismo, impidió criticismo, criticando esto, ¿verdad? Exacto. Entonces, incluso Lenin fue el primer estadista del mundo en eliminar la penalidad a la homosexualidad cuando quitó el Código Penal zarista. Fue el primero en que cuando lo renovó no incluyó el penalizar a estas personas. Y además trabajó muy fuertemente en políticas por los derechos de las mujeres. Para su época fue muy avanzado en estos temas y bueno, como me gusta Lenin, quiero ser justa. Y creo que ese término tampoco se ajusta a nuestra realidad cubana, porque la historia del proceso de transición socialista en Cuba, que ha marcado la ideología de la revolución desde un paradigma emancipador, pero buscando herramientas teórico-metodológicas que nos permitan transformar la historia, transformar la realidad, hacer ese proceso revolucionario, este, bueno, pues fue muy marcada por su propia historia. Está más marcada por la historia de América Latina, por el pensamiento de Simón Bolívar, de José Martí y de tantos próceres y mujeres heroínas de la historia, que incluso por el desarrollo de la experimentación del socialismo en Europa. Tuvimos vínculos, pero lo que más nos ha marcado es la historia de nuestro propio continente. Pero ahora vamos a seguir con el otro tema. Claro, porque ese hostigamiento a la comunidad homosexual en Cuba existió en algún momento. Porque existía en el mundo entero. No fue exclusivo de Cuba. No fue exclusivo de Cuba. Lo que es exclusivo es la dimensión exagerada a nivel mediático que ha tenido. Eso sí ha sido exclusivo. O sea, fue utilizada por los enemigos de la revolución para señalar un problema. No, ha existido un problema. Pero el modo en que se hablan de los problemas de Cuba es como decía Eduardo Galeano, que Cuba se mira con lupa. Es decir, cada una de nuestras contradicciones y problemas se ven demasiado grandes y se utiliza políticamente por los adversarios de nuestro proceso revolucionario. Eso es una cosa. Y la otra es que, como todas las sociedades, tenemos problemas, tenemos contradicciones y lo que me entusiasma de Cuba es que las trabajamos, las enfrentamos, las estudiamos para hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, todas las sociedades, incluyendo las nórdicas, las europeas, los de países desarrollados, son tan machistas como los países subdesarrollados. O sea, la homofobia no es un fenómeno exclusivo de Cuba. Exactamente. El mundo es patriarcal. Está diseñado desde el poder patriarcal desde hace siglos, desde que el ser humano descubrió el poder de un ser humano sobre otro, de unos sobre otros. Y entonces, a mí a veces no me gusta que dicen, ah, el machismo latinoamericano, el machismo cubano, y déjense crear estereotipos, que el machismo anda por donde quiera con expresiones muy variadas. Lo importante es que seamos todas y todas en todas partes del mundo conscientes de este problema y lo enfrentemos. Y el machismo como un modelo o de dominación, como expresión de formas de dominación, donde el hombre está por encima de la mujer y que además se vincula con muchas otras expresiones de dominación que se expresan en el racismo, en la... Bueno, en muchas otras maneras de discriminación por diferentes razones. El machismo es una forma de discriminación que forma parte de un paquete más amplio. Exacto, forma parte de un paquete más amplio y está estrechamente relacionado con otra forma de discriminación. Tú puedes encontrar en una sola persona ser discriminada por pertenecer a una etnia de las poblaciones originarias, porque habla una lengua que no es la dominante, que quedó de la dominación de los sistemas coloniales europeos, porque su religión no es la dominante, porque su color de la piel no es el que los medios privilegian y los cánones de belleza privilegian por muchas razones, por ser mujer, por ser pobre, por muchas razones. Y en Cuba, Mariela, ¿cuándo es que comienzan a cambiar las cosas? ¿Cuándo esto se pone como parte de la agenda política? Bueno, a ver, una cosa que a muchas personas les duele, quienes han amado y se han inspirado en la Revolución Cubana, les duele los errores que haya podido cometerse dentro del proceso revolucionario. Es decir, y un error que se identifica es que en los primeros, yo diría, 30 años del proceso revolucionario, pero sobre todo en los años 60 y 70, había una actitud fuertemente homófoba institucionalizada. La idea de que se podía reeducar, que era una desviación, que mediante un ejercicio de autoridad podía ser transformado, eso era lo que estaba así. La psiquiatría dominante planteaba que eran personas enfermas, trastornadas mentales, y que además deberían ser tratados para convertirse en personas heterosexuales. Ni siquiera identificaban a las personas transgénero, todos lo metían en el mismo saco. Y en este proceso que ha llevado a la identificación de estas problemáticas, a su estudio, a conocer este tipo de discriminación y cómo lo viven las personas discriminadas, las ciencias sociales han aportado ideas muy valiosas para poder entender el problema, porque desde la medicina se ha usado también la medicina como un recurso de poder y de dominación sobre estas personas, al tratarlas, al patologizarlas, al darles determinados medicamentos y tratamientos que les han hecho daño, desde el derecho también, se les ha penalizado, y bueno, desde las religiones, imagínate, son grandes pecadores. Grandes pecadores. ¿Qué te parece, Mariela, si vamos a una pequeña pausa y ahora que regresemos nos sigues comentando cuándo cambia esto en Cuba y a ustedes los invitamos a que continúen con nosotros en este Cruce de Palabras? Estamos de regreso en Cruce de Palabras conversando con Mariela Castro. Mariela, antes de irnos al corte, nos explicabas las tendencias dominantes en el mundo alrededor de un enfoque sobre la diversidad sexual. y déjame volverte a preguntar, ¿cuándo esto comienza a cambiar en Cuba? ¿Por qué? ¿Qué fuerzas se mueven? ¿Quiénes son quienes empuja esta transformación en la visión de este hecho? Mira, todas las acciones políticas que desde los 60 se desarrollan en la revolución para luchar contra las discriminaciones, contra la injusticia social, generaron las bases más importantes para que pudiéramos identificar que quedaban todavía por tratar algunas problemáticas. Pero también el estudio científico. es contradictorio que la revolución por un lado estaba cambiando cosas increíbles que en nuestro continente aún no se habían hecho. Una revolución profunda y no podían identificar que la homofobia era también una forma de discriminación, de exclusión social, de segmentación social que genera sufrimiento y que es la expresión de injusticia. ¿Qué hay? ¿Una autocrítica entonces? A ver, lo que sea está... Sí, desde el campo científico, en el campo de las ciencias sociales hemos estado trabajando en revisar todo esto, en llevarlo al contexto, en el análisis histórico concreto de cada momento. Yo hice incluso un estudio de la periodización histórica de cómo se fue configurando la educación sexual como política social en Cuba y ahí emergen estas problemáticas, las contradicciones que había. Avanzamos en los temas de igualdad de derechos de las mujeres, en los derechos de la infancia, en la juventud, del campesinado, del obrero, de montones de áreas y de sectores y este tema seguía, en este aspecto se seguían reproduciendo los mismos prejuicios de las sociedades dominadoras, pero no había conciencia de ello ni las ciencias sociales, la antropología, la sociología y desde otras aristas no habían aportado todavía suficientes elementos como para ahora darnos cuenta de qué fue realmente lo que pasó. No había conciencia de que se reproducía otra forma de dominación a través de la discriminación homofóbica y transfóbica. Y desde la comunidad LGTB ¿habían críticas, había señalamientos, había apelaciones al Estado, al partido, al resto de la sociedad sobre la política que estaban siendo objeto? Lo que yo percibo es que la comunidad LGBT también reproducía esos mismos prejuicios y se sentía aplastada por esos prejuicios, por esas ideas pseudocientíficas que dominaban desde las ciencias sociales se les consideraban desviados desde la medicina trastornados mentales, desde otros lugares inmorales, malas personas y muchas de estas personas realmente lo creían, se sentían que eran así. Lo habían introyectado. Y hasta muchos no querían públicamente, hacían todo lo posible por no ser públicamente mostrar su orientación sexual porque consideraban que realmente se les iba a hacer daño, iban a hacerle daño también a sus padres, a su familia, es decir, la población LGBT reproducía los mismos prejuicios. Para que esto cambie hay que hacer una intervención política educativa y es lo que nosotros empezamos a hacer desde el Centro Nacional de Educación Sexual. ¿Ese centro cuándo se forma? Este centro surge por iniciativa de la Federación de Mujeres Cubanas en 1972. O sea, son las mujeres las que lo ocurren. Son las mujeres dentro de la sociedad civil que proponen crear este grupo multidisciplinario e intersectorial para proponer qué hacer, proponer a la política qué hacer para tratar los temas de la educación de la sexualidad. Empezó primero con los enfoques que dominaban en el mundo en esa época todavía biologicista, con un enfoque más centrado en lo reproductivo y después fue evolucionando. Y, por ejemplo, en 1975 en el primer congreso del Partido Comunista de Cuba ya quedó aprobada la educación sexual en la política del Estado cubano. Estamos hablando de hace ya 40 años. Sí, o sea, se empezó hace mucho tiempo y, por supuesto, por etapas, avanzando en la medida en que el mundo también avanzaba, apropiándose de los conocimientos científicos de la época y aplicándolos. Y poco a poco, por ejemplo, ya cuando la asociación americana de psiquiatría en 1974 despatologizó la homosexualidad para que el mundo se enterara de ello pasó un tiempo. Tanto que fue el 17 de mayo de 1990 que la Organización Mundial de la Salud lo acoge y elimina la homosexualidad como un trastorno mental pero todavía deja a las personas transgénero y transexuales. ¿Tú dirías que la avanzada para esta autocrítica viene de entonces del mundo de la ciencia o viene más bien del mundo de la política? De varios lugares. Es simultáneo. Es simultáneo. Viene del activismo, de la lucha por las libertades civiles en varios países, viene de la academia. Pero en el tuyo, en lo específico. En el caso de Cuba, viene sobre todo, yo te diría, de la academia. De la academia. De nuestro trabajo académico, de nuestro trabajo de investigación científica y de identificar, de identificar, bueno, cómo vamos a aportar elementos de análisis para que en la política social cubana estas realidades sean tratadas con criterios de justicia social. María Lix, ¿cómo es que tú te involucras en esta problemática? ¿Por qué te pones al frente, digamos, de estas demandas? A ver, mira, en la medida que yo iba creciendo, yo me iba enamorando y apasionando con la revolución, que era lo que hacían mis padres con su sacrificio, su dedicación, la historia de la revolución me caló. Sus héroes, el Che, Camilo, Fran País, Jesús Menéndez, tanto Julio Antonio Meya, tantos héroes en la historia y Martí, figúrate, los héroes de la independencia. La historia de Cuba es apasionante como todas las historias y sobre todo cuando tiene ese componente de lucha por la emancipación humana. Épic. Eso es maravilloso. Entonces todo eso me iba emocionando, comprometiendo, pero eso no hizo que yo no mirara las contradicciones. No sé por qué, será porque me gusta mucho conversar con las personas que muchas personas me contaban cosas, me contaban sus tristezas, sus inquietudes, lo que no les gustaba de la revolución. Gente incluso comprometida con la revolución, pero en mi casa también se discutía. Discutíamos con mis padres, yo escuchaba a mis padres también plantear sus inquietudes de las cosas como las estaban haciendo, no siempre estaban conformes, no siempre estaban contentos, pero siempre es del compromiso. Y, por supuesto, una de las tantas contradicciones que yo observaba era esta, es decir, cómo es que la revolución que está haciendo cosas tan lindas por el ser humano no se da cuenta de que a estas personas se les está haciendo daño. de dónde viene la razón para excluirlas, para considerarlas menos valiosas. Yo no tenía la respuesta, pero andaba buscándolas todo el tiempo. Y conocí muchas personas que me contaron sus historias personales. Las historias personales siempre conmueven. Siempre... ¿Había ya una comunidad organizada que se acercó a ti? No existía. Era de persona a persona, profesores, amigos, amigas, gente que me... Poníamos a conversar y cada uno contaba sus cosas y parece que sentían confianza en contarme sus historias. Y, además, porque yo era sensible, las recibía y quería entender. Y yo iba, por supuesto, a la casa a discutir. Y ahí también recibía por parte de mis padres que no andaba bien, que eran cosas que no sabían cómo resolverlas. Que habían fuertes prejuicios pero que no sabían cómo resolverlo. Y eso me fue quedando a mí por dentro. Entre las tantas cosas que yo sentía que la revolución tenía que resolver. No pensé que yo me iba a meter a tratar el asunto porque mi tema era educación preescolar. Me fascina el trabajo con esas edades de cero a seis años. Y, bueno, no pensé que yo me iba a meter en estos temas pero estaba muy atenta. Entonces hay un doble proceso tuyo. Por un lado, un compromiso con la causa de la revolución y, por otro lado, una sensibilidad personal y tu capacidad para escuchar. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos en muy breves instantes? Y a ustedes los invitamos a que continúen con nosotros en esta interesantísima charla con Mariela Castro. Volvemos. Regresamos aquí a este segmento final de Cruz de Palabras en nuestra conversación del día de hoy con Mariela Castro. Mariela, nos estabas comentando cómo te habías venido involucrando tú en este asunto a pesar de que lo que te interesaba era el mundo preescolar, ¿no? De la educación preescolar. Pero bueno, después cuando empecé a trabajar en el Centro Nacional de Educación Sexual estuve en contacto mucho más directo con personas de la comunidad de la población que son LGBT y me empecé a sentir más provocada y motivada por estudiar. Y me puse a estudiar. Llevo mucho tiempo estudiando, terminé incluso con mi doctorado en Sociología sobre los temas de la transexualidad desde la política que va a dar aporte ideas a la política social en Cuba. Eso es el tema de tu tesis de doctorado. Exacto. Y sobre esta base es que he podido hacer mi activismo, organizar el activismo LGBT con muchas personas muy valiosas que han aportado ideas muy buenas y bueno, ya después como diputada también de alguna manera representar estos intereses, estas necesidades en la Asamblea Nacional de Poder Popular. ¿Quién te propuso a ti como diputada? Me postularon dos organizaciones de masa, la Federación de Estudiantes Universitarios que fueron a preguntarme si yo aceptaría y la Federación de Mujeres Cuerdas que lo hacen en sus asambleas. ¿Y tú te asumes como representante de esa comunidad de la diversidad sexual? A ver. O en un sentido más amplio. Oficialmente no, pero yo me siento comprometida con la comunidad LGBTI dentro de la asamblea. Por tanto, no voy a dejar de tratar estos temas en la asamblea. ¿Y qué sientes tú que ha cambiado, Mariela, a partir de tu trabajo y de la acción de todos estos grupos? Bueno, mira, un detalle es que en 1979 ya se empezaron a atender institucionalmente a las personas transexuales desde este grupo de trabajo de educación sexual que después se convirtió en lo que es ahora el CNSEX. y comunista sexual. O sea, ya son muchos años tratando de eso. Muchos años. Entonces, pero el tema homosexualidad no se trataba. Solo a nivel de apoyar a las personas en consulta, pero no como una política de tratar sus derechos. Entonces, fue por eso que entrando en los temas de las personas transgénero y especialmente las transexuales que es un término de la medicina que los patologiza, empecé a entrar también en los temas más amplios de la comunidad LGBTI y empecé a organizar lo que nosotros llamamos una estrategia educativa y comunicacional para involucrar a la población en el respeto a la libre y responsable de orientación sexual y identidad de género como un ejercicio de justicia y equidad social. Y por eso es que en torno al mes de mayo porque me gustó había mucha gente en otros países que me decían ¿por qué ustedes no hacen Gay Pride? Porque a mí no me gusta copiar lo que hacen otros a mí me gustaría buscar algo más original y que sea más orgánico a nuestra sociedad. ¿Y entonces qué hacen ustedes? Entonces propuse crear estas actividades estas jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia empezamos tímidamente en el 2007 con un cine debate vi que funcionó con la población que participó y a partir del 2008 ya se convirtió en una estrategia mucho más amplia con componentes académicos comunitarios educativos comunicacionales artísticos y donde involucramos a toda la población no es para hacerle la fiesta a la población LGBT y hacen todas sus fiestas y ellas las que quieran en todo el año es para involucrar a la sociedad cubana para visibilizar estas problemáticas y la sociedad cubana participe en el cambio en ese proceso de cambio se ha transformado se ha transformado la cultura popular cubana es un cambio cultural tú lo sientes así ese es el motivo el objetivo es ese cambiar la cultura no solo las leyes no solo las políticas también la vida cotidiana ese es el objetivo y ya vemos cambios hay diálogo ya el hecho de que hay diálogo sobre el tema hay más espacios de comunicacionales sobre el tema periodísticos donde hay gente que no lo entiende y se molesta pero hay muchas más personas que lo entienden y lo agradecen porque les ayudan a ser mejores personas porque no reproducen estereotipos y prejuicios porque entonces se dan cuenta ay que homófobo fui que daño le hice a algunas personas gracias por ayudarnos a comprenderlo ese es el objetivo que además quede legitimado y que además no solamente quede en la política que se vaya a las leyes y que impregne nuestras conciencias y realmente esto se traduzca en un cambio de cultura Mariela han habido muchos cambios últimamente en tu país el acercamiento con Estados Unidos la visita del Papa bueno hasta Mick Jagger el de los Rolling Stones está hoy allí va a dar un concierto en algún momento en tu país este terreno de intervención político social que tú haces alrededor del mundo de la diversidad sexual ¿cómo se relaciona con todos estos cambios que están habiendo en tu país? a ver bueno yo siempre digo que Cuba está cambiando desde 1959 lo que pasa es que muchos artistas se enteraron ahora y parece que no somos tan peligrosos por hacer revolución y ya quieren conocernos eso bienvenido porque nos encanta que nos quieran y recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos con mucho cariño perdonamos lo que no entendiste lo comprendemos no importa lo vas a entender ahora lo más importante es que nos vamos a querer y que vamos a hacer cosas porque nosotros lo que queremos es eso que nos respeten y nosotros por supuesto respetamos ahora el hecho de para mí el hecho histórico más importante de los últimos años es el regreso de los cinco nuestros cinco héroes el 17 de diciembre día de San Lázaro que ahora también vamos a hacer el día de nuestros cinco santos héroes es un antes y un después en la historia cubana sí, sí, sí que es de casualidad también se restablecieron relaciones de Cuba-Estados Unidos casualidad no luego un largo proceso de trabajo bienvenido también porque menos hostilidad para vivir hay que disfrutar la vida no se puede vivir sometido a condiciones de hostilidad de bloqueo de campañas mediáticas de terrorismo de Estado que hemos sufrido en todos estos años de revolución esto quiere decir que va a haber cierta tendencia a la paz a la comprensión y al acercamiento pero antes que eso pasara yo pude comprobar en las visitas que he hecho en los últimos años a los Estados Unidos que el pueblo de los Estados Unidos no es ese gran estereotipo negativo que a veces se da de los americanos es un pueblo lleno de gente muy revolucionaria también que han luchado duro por sus libertades civiles en muchos sentidos hay gente maravillosa que siempre quiso el acercamiento a Cuba y que sufrió la hostilidad de su gobierno hacia nuestra revolución que es decir hacia nuestro gobierno y nuestro pueblo ¿tú dirías que Cuba está a la vanguardia del reconocimiento de derechos de diversidad sexual? Bueno, eso de vanguardia a mí no me gusta eso de ser vanguardia nunca me gustó ser vanguardia pero sí muchas personas activistas de los movimientos LGBTI reconocen que Cuba ha hecho esfuerzos importantes y que sus resultados principales están a nivel político no tanto legislativo hay otros países de la región que han avanzado en el campo legislativo más que nosotros pero nosotros hemos avanzado más en el campo del desarrollo y la estructuración de esa política y hasta que ya perdón ya fue expresado en la primera conferencia del Partido Comunista de Cuba donde ya quedó incluida la no discriminación por orientación sexual en la lucha contra toda forma de discriminación en el código del trabajo que se transformó después de de consulta popular quedó incluida la no discriminación por orientación sexual faltó la identidad de género porque no se comprendía y tú la expresaste además en la asamblea nacional lo expresé lamentablemente estaba de acuerdo con el código pero no podía aprobarlo si no se incluía o sea yo no podía dar mi voto hiciste una expresión de disidencia si realmente porque no estaba haciendo todos los revolucionarios a lo que yo estaba aspirando y por supuesto tengo que ser consecuente como me enseñaron dentro de la revolución a ser consecuente y bueno por eso fue el voto en contra pero vamos a seguir trabajando para que se comprenda que el concepto de identidad de género garantiza derechos muy particulares y sientes Mariela ya estamos con la guillotina del tiempo encima sientes que todas estas transformaciones que están habiendo en Cuba hoy ponen en peligro los avances sociales que han habido a ver cuando tú te metes en una nueva mesa todo se puede poner en peligro pero no se puede tener miedo no se puede tener miedo yo confío en la historia de la revolución yo confío en la espiritualidad fuerte del pueblo cubano de los cambios que se están dando para fortalecer las bases que permitan continuar haciendo un proceso revolucionario y que significa continuar haciendo un proceso revolucionario garantizar igualdad justicia social plena equidad y sobre todo que el principio de solidaridad humana nunca nunca se vaya de Cuba entonces yo te digo que todo el mundo tiene preocupación hasta los americanos tienen miedo de que daño nos puedan hacer los americanos conscientes y amigos dije no se preocupen tanto vamos a ocuparnos vamos a ocuparnos de seguir haciendo revolución y de seguir perfeccionando los mecanismos de participación popular porque si no se perfeccionan se debilita la revolución eso es lo que nos da fuerza la revolución llegó para quedarse Mariela Castro muchísimas gracias por este cruce de palabras del día de hoy y a ustedes amigos amigas muchas gracias por su hospitalidad el día de hoy y nos vemos en la próxima emisión aquí por cruce de palabras en Telesur gracias gracias